Qué viento el de hoy, me parece que es un viento patagónico. Claro, nos vino a saludar. Un viento patagónico no tuvo origen esta mañana, sino que me parece que tuvo origen en el 2003. Que a veces tomó la fuerza de huracanes y otras veces la fuerza simple y sencilla, humilde de una brisa. Un viento que tuvo origen en un doble centro, ciclónico y anticiclónico. Néstor Kirchner. Ese es el viento que está soplando hoy y el que viene soplando desde el 2003. Es un viento que ha remolinado ideas, que ha destapado cerebros, ideas que se han plasmado en hechos. Ideas y hechos, certezas e intuiciones que se han entonces internalizado en lo más profundo de la estructura psíquica de nuestros jóvenes, haciendo que esto que hoy vivimos sea fundacional. Haciendo que no haya posibilidades de volver atrás. Ya no hay posibilidad de volver atrás. Y no porque hayamos quemado las naves, es porque esta juventud ha comprendido el mensaje. Y eso es lo que puedo observar de esta plaza de dos días y del cortejo fúnebre aquí y en Santa Cruz. Pero no solamente la juventud le llegó estos vientos, estas brisas. En la reja, en las vallas, había un cartel que decía yo no lo voté, pero no me defraudó. Curiosa frase de la clase media. Clase media que no tenemos que desatender. Estoy de acuerdo con Mari, creo que es correcto lo que dice Mari. La base fundamental del proyecto tienen que ser los más humildes, los trabajadores. Esa lucha que libra la CTA, ahí está la esencia del proyecto. Pero con eso no basta. Hay que ganar a la clase media. Hay que luchar también ahí. No podemos descuidar esta ciudad que está atravesada todos los días por millones de personas que no viven en ella, que quieren autopistas, que quieren playas de estacionamiento y no quieren estos negros de mierda cortando el camino, cortando la ruta, que no quieren que se les impida la construcción de una autopista, que no quieren y no les interesa la identidad de los que viven en la ciudad. Este es un desafío. Y el desafío de los que vivimos en la ciudad es el trabajo territorial. Volver, como decía Guillermo Biesma, retomar el trabajo político. Carta abierta no puede ser solo discurso. Los discursos se verifican y se contrastan con la realidad. Y esa realidad del territorio es la que tenemos que volver a tomar y retomar y volver a trabajar todos los días. De otra manera va a ser difícil luchar y bloquear y derrotar a la derecha que en este momento representa a Macri en la ciudad. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos.